Dos sujetos protagonizaron una discusión y uno de ellos asesinó al otro con un arma blanca, hecho que ocurrió la noche de lunes en el Centro Histórico de Morelia. Lo anterior sucedió en la calle Aldama, frente al negocio Vidrios Casa Gutiérrez. Unas personas reportaron la situación y el número de emergencias. En el sitio se presentaron unos policías y paramédicos, pero la víctima ya no tenía signos vitales. Los oficiales acordonaron el área y alertaron a la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, emprendieron las averiguaciones respectivas. De acuerdo con un video difundido por Ciudadanos a través de redes sociales, un individuo encaró al hoy ofendido, luego sacó un objeto punzocortante y lo atacó varias veces. El agraviado intentó alejarse, pero su oponente lo siguió y le causó lesiones letales, después huyó. Informó para Red 113, Luzma Cervantes.